¿Por qué me asusta ver su frase que habla detrás de ti? Real verdad. Pico, Pico. Eh, eh. De pobre casualidad, ¿viste cómo llegó mi anoche? No. Ah, bueno, para tu información, estuve súper depré llorando toda la noche. ¿Ok? Ah. Ah. O sea, hello, o sea, yo sé que estamos distanciadas, perdón, sentí que era mi obligación contarte, pero ya veo que te vale. Si estás muy mal, ¿de verdad, Pico? ¿Sabes, Celina, perdóname? Hola. No te preocupes, ya me voy. No, mía, no, 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 por favor. Quiero hablar contigo. Pero tú dijiste que no querías hablar conmigo. Ay, mía. Perdóname. Perdóname, fue una estúpida, me porté muy mal contigo. Y yo sé que me querías ayudar, pero... Perdón, la regué. No importa. Ya pasó, no te preocupes. No, mía, yo necesito hablar contigo. Mira, me porté muy mala onda porque la verdad me estaban pasando unas cosas muy gruesas. Pero ahorita no estoy como para contarlo y todavía no me siento lista. Pero perdón por ser tan mala onda, mía. No, pero no te preocupes. Lo que pasa es que no entiendo... Si no quieres hablar de eso, entonces ¿de qué quieres hablar? De ti. ¿Por qué llegaste ayer llorando? ¿Cómo sabes? Eso es lo que menos importa. Lo que importa es saber cómo estás. ¿Te peleaste con Miguel o qué? No. No, no es Miguel. Es que... Ay, mico, es que siento que soy una inútil. No sirvo para nada. Ay, mía, no digas eso. Tranquila, ¿qué pasó? Ayer... Ayer iba a ser nuestra primera vez. Y de pronto Miguel no quiso. Yo no dije nada y después ahora me pongo a pensar lo que estuve a punto de hacer ayer. No sé, me siento confundida. No sé, Vico, no sé ni qué pensar. Híjole, es que por más que te quiero dar un consejo, no tengo idea. Yo creo que no lo sé, necesitas pedirle como a un adulto o algo así. ¿Pero a quién? ¿A mi papá? No sé, a una mujer, a Alma, por ejemplo. Ay, Dios mío. Mire nada más cómo cada pareja es un... Tú y yo, escondiéndonos como si fuéramos... ...dos adolescentes. Bueno, yo casi soy. Tú no. Pero bueno, mi bebé y Roberta tratando de superar su decepción. Y mía, mía y Miguel deben estar pasando por su mejor momento. ¿A qué te refieres con su mejor momento? Sí. Los dos son adolescentes y bueno, siempre hay una primera vez que lo... Mira, no hablemos de eso, ¿eh? No quiero escuchar ni una palabra más al respecto. ¿Está claro? No, 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 no está claro. Además, no te hagas que tú mismo le diste permiso. ¿Ya se te olvidó? No, no, no. Yo le di un permiso teórico. Pero no estoy dispuesto a que llegue a la práctica. Es muy fuerte, por Dios. Sí. Colochi. ¿Qué? Mía ama a Miguel. Además, es una niña muy responsable. No tienes de qué preocuparte. No te escucho, no te escucho. No oigo nada, no oigo nada. Pues es que ya estás viejecito. Ay, Colochi, no seas payaso. Acepta la realidad. ¿Qué hace aquí, mía? Me voy. No, 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 no. ¿Cómo que te vas? Te vas a ver, hombre. Allá, allá, allá. Vete. 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 Alma. Ay, Alma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Que me urge a verte. Sí, sí. Ay, Alma, es que me urge a hablar contigo. ¿Por qué? Que me he necesitado verte con mucha urgencia. ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿En las clases qué? No, porque ahorita las clases no me importan. Alma, ven. Tengo que hablar contigo de un problema muy, muy grande, de algo muy importante. ¿Un problema con Miguel? ¿Sí? ¿Qué tipo de problema? ¿Qué te hizo ahora? Ay, Alma, es que... ¿Estaban bien? Es un problema de sexo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál ruido? Ese ruido que se oyó, Alma? Ha de haber sido el gatito nombre que compre porque le encanta andar de traviesa ahí buscando ratones. Pero a lo mejor se rompió algo. Ay, no, no. Yo quiero... No te fijas, tú te fijas, no importa. ¿Cómo no me fijo, Alma? Pero yo algo rígido. No te puedo contar así, me pongo nerviosa. No, no, no. Mira, mira, mira. Ay, Alma. Alma, lo que me interesa es escucharte. No importa que se haya roto. Además, no quiero saber porque me pongo de mal. ¿Pero y si se rompió algo? No importa que se haya roto. No importa otra vez, sabes que es lo de menos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, Alma, es que entiéndeme. Yo te tengo que contar. Es muy importante. Es tan privado, tan íntimo que necesito platicártelo ya. Escúchame, ¿ok? No, 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 no. Ahorita no, aquí no. Mira. Yo creo que mejor vamos al cafecito que yo voy siempre porque... ¿Pero cómo al cafecito, Alma? Si es tan privado. Yo no quiero que nadie me escuche. Pues por eso. Pues aquí Chana nos puede escuchar. Chana. Chana es la nueva muchacha que tengo. Y es medio chismosa. Y luego le habla así a la gente y a los medios y así. ¿Qué? Sí. No, no. Lo sabes. Mejor acompáñame por mi bolsa. No, los medios. No, no. No. Mejor acompáñame por mi bolsa. No. 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 Tal vez es una señal y... Es que no sé ni qué pensar. No, mi reina, no tiene nada que ver. De verdad. Mira, yo tengo la impresión de que ven esa primera vez como si fuera un objetivo a lograr, así como algo a la fuerza, como si tuvieras que meter el gol ahí en ese momento. Yo creo que ese momento va a llegar por sí solo, mía. Así es el amor. Ay, amor, ¿no crees? Claro. Pero el amor de verdad como el que tú sientes tiene su momento perfecto para las cosas. No, no, no hay que forzar. Siempre tienes razón. No, no siempre, pero bueno. Gracias. No te preocupes, gatito, bebé. Vas a ver que todo va a salir muy bien. Luis. Y vamos a ganar el intercolesal. Pero nada más falta que Pascual nos dechan. ¿Cómo? Perdón. No te preocupes. Mira, yo ya le dije a mi daddy y ya juntó muchas firmas para convencerlo. Pues si tu daddy ya hizo todo eso, pues entonces no hay ningún problema. ¿Por? Pues porque todo el mundo respeta a tu daddy aquí en el colegio, es una persona súper chida, tiene nombre, quieres que... Es importante. Bueno, ni tanto, ¿eh? Porque ahorita está como todo y parece menso. Solo espero que no sea por la... ni peja esa que te conté. Pues igual está enamorado, ¿qué tiene? ¿Y él cómo me puedes decir eso? ¿Qué tiene de malo? Es que tú no la viste. Mi daddy no se puede enamorar de algo así. ¿Qué? ¿Qué tiene el gatito? Porque estás así como oído. ¿Te puedo ser honesto? Es que no quiero que te sientas mal por lo que pasó. Ay, no, bebé, no. No te preocupes, yo ya hablé con Alma y ella me tranquilizó. ¿Con Alma? ¿Qué te dijo? No, ven, ven, ven. ¿Qué te dijo? Vete. Hola, Franco. Miguel. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Ay, ¿y ese milagro qué haces por acá? Pues bueno, lo que pasa es que hace mucho, mucho que no venía a saludarte y pues venía a platicar contigo, no sé. Obviamente no te molesta. No, 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 ya sabes que tú eres bienvenido en esta casa. Siéntate. Gracias. Además, hace mucho que no platicamos, ¿verdad? Sí, ya tengo un chorro. Sí. Chorro. ¿Y qué? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo andan las cosas conmigo? Bien, bien. Muy tranquilo todo, tranquilo. Salieron anoche, ¿no? Anoche no. No, no, no. Anoche nos quedamos allá en el departamento de Diego. Se quedaron todos juntos jugando, ¿no? No, nos quedamos ahí yo solos. Pues me da gusto saber que mi hija y tú están bien juntos. Me encanta. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, bien. Sí, pero no me importa. No, porque fíjate, últimamente te he visto como más... ¿Qué? Más alegre, como más rejuvenecido. Tienes un brillo muy único en los ojos. ¿No será que...? Mira, qué observador me resultaste, ¿eh? Sí, va. ¿Estás haciendo algún tipo de dieta o algún tipo de meditación? No, no, no. Me siento bien, nada más. ¿No estás enamorado? ¿Por qué? Digo, no es que yo me quiera entrometer ni nada. No, íbamos muy bien, pero ¿qué? ¿A qué viene eso de estoy enamorado o qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Mía me dijo que tú tienes una novia. Pues no, no, no. Nada que ver con eso de la novia. Lo que pasa es que, mira... No, lo que sí es cierto es que... Que sí me muero de amor. ¿En serio? Pues sí, sí, Miguel. Ni yo mismo puedo creer lo que está pasando. Encontré a una persona que me hace feliz. Y solo sé que... Que ella me tiene muy... Pero muy enamorado. Selena. Es que ¿por qué la güera Polipocket inventó algo así de nosotras? Ya sé, mía. Se pasó, caray. Pero ya lo hizo. ¿Y ahora qué? Porque no es justo. Cuando la tenga enfrente la voy a agarrar así de los pelos. Porque no se vale lo que hizo. Pero algo le vamos a hacer. Algo le vamos a hacer. Esto no se va a quedar así. Obvio, no. Lo peor es que ya fue. Ya le dijo a Max y le inventó toda esa bola de... No, pero nosotras le vamos a ganar, Selena. Porque el bien siempre triunfa. Pero ahorita tenemos que ser rudas. ¿Qué haría alguien rudo? ¿Qué haría Roberta en este caso? Tenemos que ser lo que haría Roberta ahorita. Ni modo. ¿Qué haría si le pasa algo así? No sé, no sé. Tal vez se pintaría el pelo de otro color a la mujer. No. Selena, eso... Eso nunca. Bueno. ¿Otra cosa? No sé. ¿Qué sería buena? Ya sé. ¿Qué? Ya sé que haría Roberta. ¿Qué? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué haría Roberta? Ya sé que haría Roberta. Ya sé que haría Roberta. Pero dime. Caray, dime. Ya sé que haría Roberta. Ya sé que haría Roberta. Ya, pero ¿tú crees que va a funcionar, Ana? Obvio, va a funcionar, Selena. Nada más tenemos que estar aquí. Obvio, nosotras vamos a estudiar juntas, ¿no, Selly? Porque las mejores amigas siempre están juntas, ¿no? Sí, sí. Ay, Selly. Qué aburrida. ¿Qué pasa, sweetheart? ¿No tienes con quién salir en tu tarde libre? Porque, o sea, yo sí. ¿Con quién? Selena, no le preguntes. Va a venir Max por mí, obvio. ¡Mira! ¡Mira! ¡Poly pocket de basada! Ya sabemos todas las tonterías que le inventaste a Max, de Selena y de mí. Sí. Y te voy a decir una cosa. Si él es tan tonto para creerte todas tus locuras que solo en tu cabeza puedes inventar, entonces es que son tal para cual. Y es el hombre perfecto para ti. ¿Sabes qué? Que te aproveche. Que te aproveche, chiquita. Vámonos, Selena. Diga lo que quieran. Anyway, Max sale conmigo. Sí, él se lo pierde, ella se lo ahorra. Vámonos, Selena y vente. Déjala que se arregle. Tiene tanto que hacer. Ah, tacaño. ¿Cuánta? Tengo que escribir mi cuenta. ¡Romita! ¡Romita! ¡Romita por si la te atraes! Hola, Luján. ¿Qué onda? ¡Romita! ¿Qué onda? Quédate aquí. Me urge, nos urge hablar contigo. Tenemos un problema enorme. ¿Qué te pasó? Te salió azul en el pelo. No, algo mucho peor que eso. ¿Qué? La Folly Pocket, por quererle bajar el novio a Selena, le inventó unas cosas horribles. Le inventó que ella y yo, que ella y yo somos raritas. ¿Ya sabes? ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué, qué? Sí, Roberta. ¿Qué? ¿Qué? Oye, no. Espérate, esa vieja si está... Escúchame. O sea, Max no quiere saber nada de mí. Y aparte, no te cuento lo que debe estar pensando de mí, Daniel. ¿Qué? No te imagínate. ¿Qué uso? Oye, no mentes, esa vieja si está bien enferma, ¿eh? Pues sí, pero ahora no sabemos qué hacer. No, la vamos a hacer pagar. Tú espérate. Espérate. Pausa. ¿Qué? Es que ya hicimos algo. ¡La cerramos! No, 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 no lo puedo creer. Tú hiciste eso, mía. Sí, sí. ¡Tu mononeurón no funcionó! ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Qué buena onda! Qué chido, qué chido. Bueno, ¿y dónde le cerraron? Obvio, en mi cuarto. ¿No? ¿Qué? Sí, el cuarto. ¿Qué tiene? Bueno, ¿ustedes son taladas de naturaleza o con la práctica se han hecho más o qué? Ahí obviamente alguien la va a encontrar en cualquier momento. No puede ser, caray, ¿por qué no la escondieron en otro lugar? Ay, Roberta, ¿por qué? Fue lo primero que se nos ocurrió y dijimos, vamos con Roberta que es la rosa y la que nos diga qué hace. Oigan, ¿está Sol de la Riva que aquí en este cuarto? No, no. Voy a ir al cuarto a buscar. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, chica? No, es que... Tranquil, tranquila. ¿No te quedas aquí con nosotros? Espérate. Ay, qué lindas. Tranquila. No, Lichita, lo que pasa es que este escuengla, el llaverito se fue, pero no se fue a su cuarto. ¿A dónde entonces? Se fue a su casa. Sí, ¿sí, cierto? Sí. Ay, no, por favor, qué cansancio. Ya la busqué por toda la escuela. Está un muchacho allá afuera esperándola, un tal, este, ¿cómo se llama este? Max. Le voy a decir que ya se fue. ¡No, no! No, 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 mira, tengo una idea. Tú ya no te canses, digo, nosotras te queremos cañón y no queremos que te canses, porque a lo mejor que Selena vaya y la avise. Selena, Selena te adora, Alicia, te adora. ¿Quién sé? ¡Claro que no! Claro que sí, no. Yo también las quiero mucho, ¿eh? No, pero claro que no. Selena. No. O sea, no tengo inconveniente, yo voy. Ay, qué bueno. Ay, es que de veras, ya me cansé, vámonos por ahí, mi hija. Tengo que ir a la oficina. Bueno, Selena, vaya. Lichita, cuídate. Oye, señor Gandaya, usa de mí. Ay, sí, eso es Gandaya. Bueno. Bye. 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 Gracias, Eli. Qué bueno. Bueno, ahora sí, dime, ¿qué hacemos para que la Poli Pocket confiese y cómo la vamos a sacar de ahí y a llevar a otro lado? ¿Qué vamos a hacer? Dame un minuto para pensar. Lo bueno es que la de la mononeurona soy yo, ¿no? Dame un minuto. Uy, perdón, me equivoqué. Este no es el sector de hombres, ¿verdad? No vi nada, ¿eh? Ay, pues no. Uy, no, 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 ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven. Ven, ven, ven. Tú nos vas a ayudar. Claro, pero usted, ¿en qué? Para la crisis, hermano. ¿Eh? ¡Sáquenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay! Ay, perdón, perdóname, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ay, ¿y tú quién eres? Yo soy Javier, amigo de Max. ¿Cómo entraste? Pues la llave se quedó pegada, maya. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y Max? Max, ay, no pudo venir, pero me pidió un grandísimo favor. Ajá. Que te llevara donde está él. ¿Gustas? Bueno, bueno, ¿para dónde está o qué? Es una sorpresa. Max me dijo que no te dijera nada, porque si no, imagínate, Max me mata. Me mata, ¿eh? No, es que... O sea, a mí la verdad esto así ya no sabrá a dónde voy y no me gusta. Y aparte no estoy entendiendo nada. Es que yo ya te dije que es una sorpresa para Max. Si se le echa a perder, me va a matar. Si quieres, no vamos. ¿Vamos? O sea, sí, ¿ok? Vamos. Lo que yo no me explico es que si ya sabes que Javier tiene al llaverito ahí en su departamento, ¿por qué sigues con esa cara? Porque, no sé, yo siento que tal vez estamos haciendo algo muy malo, Roberta. Lo siento aquí en mi corazón. A ver, Mía, ¿cómo que va a ser algo muy malo después de lo que hizo esta vieja? Óyeme, ¿tratar de quitarle al novio a Selena y todas las cosas que inventó? Lo que le estamos haciendo no es nada, créeme. Pero de todos modos, la dejamos encerrada en el departamento de Diego. Y si nos cancha, Roberta. Oye, ahora que me acuerdo tú, ¿por qué tenías las llaves del departamento? Porque es que yo fui... Yo fui... Ay, ya fui con Miguel a dejar costas. Es que tú no te acuerdas, dijimos. Ya, ya. Pero yo lo que te digo es que, o sea, si alguien se entera, Roberta, es muy malo lo que estamos haciendo. Ya te dije que no es nada lo que estamos haciendo para lo que hizo esta vieja loca. Sí, pero yo siento que sí. Cuando uno hace cosas malas, castiga a Dios. Y ni creas que me trago el cuento de que fuiste con Miguel a llevar cosas. Roberta, o sea... Dime qué cosas hicieron. Ay, ya me chocas, ninguna cosa. ¡Ya! ¡Ya! Oye, a todo esto, ¿por qué defiendes a Sol, eh? No la defiendo. ¿Te gusta Sol? ¡Ay, no! Me chocas, me chocas. Si te pudiera pegarte, pegarte. Ya, dime, ya, bueno, ya. Dime qué hiciste con Miguel. Roberta. Ya, ¿sabes qué? Me callo. ¿Qué? A ver. Ay, ya te ríes. Estás enlazando. Ya, ya te enlazando. Oigan. Oigan, ¿alguien ha visto a Javier? Ay. ¿Posa? No, no lo hemos visto. Nadie lo ha visto. Yo me ni acompaño a buscarlo. ¿Pero por qué yo? Sí, pues vamos todos, vamos todos. Nosotros te acompañamos. Vete, niña, vamos. No, ya déjame. No, vamos. Ay, vamos. Yo, 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 yo. Tomen la identificación. A ver, a ver, a ver. Oye, a ver, ahorita, no te entendemos nada. Explícate. Oye, yo tampoco entiendo nada. Mira, la verdad es que le quise llamar a Diego, pero no entró la llamada. Mira, es un hipócrita mentiroso. Ya dile. A ver, la única hipócrita que eres tú y todo el mundo lo sabe, ¿ok? Así que te callas. Así es. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. ¡Escarado! Hasta que no le digas a Max que todo lo que dijiste mío y de Selena son mentiras. Y si no, con mis poderes de Sailor Moon te voy a acabar sobre la riva. Te hablo de miedo. No tengo por qué decirle nada a nadie, ¿ok? Ah, no. Pues entonces, te echo a Roberta. Mira, si trataste de bajarle a Chavos de Lina en la lenta, qué pena me das. ¿Qué? ¿Qué? Están muy mal, porque están muy mal. Y aunque no sea mi boleto, te lo vas a ver conmigo, ¿ok? Exacto. Y conmigo. Ahorita vas y te aclaras todo un mal, ¿entendiste? ¿Qué? Si no, ya sabes que ando conmigo, ¿eh? Ahí está. Vas. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo la va? Eh, jovencitas, ¿de dónde vienen ustedes? Eh, fuimos a dar una vuelta con Javi. ¿Verdad tú? Yo me voy. Sí, sí, ahora te alcanzamos, mía. Bye.